Desde Texas a Montana Solitario guían siempre luna y sol Es su amigo, su caballo La llanura es su mansión Un revolver lleva cinto Cuelga un rifle de su barzón Y a la espalda con don aire Lleva Maqui su acordeo Por los ranchos Donde, donde pasa Deja un rastro de temor Y son muchas la ranchera Que suspira maquina por su amor Caminante del desierto Los poblados siempre huyó Y tiene fama de hombre malo Pero es noble por su valor Y malas lenguas propagaron Que era un paria María bravujo Pero Maqui de la baja Lo hizo caso del clamor Y una noche que hasta Tala El cariño de su amor Le llevó Un caballo Sin jinetes Al desierto Regresó Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo